Dada la situación de desigualdad que estamos viendo en todos los países, y hablo de los países más desarrollados sobre todo, ¿cuál podría ser la política fiscal? Porque estoy hablando de política fiscal ligada a empresas y a particulares, porque se está hablando mucho de un rediseño de los distintos porcentajes de fiscalidad en función de la riqueza. Sí, claramente la crisis, la pandemia lo que hace es agudizar las tendencias que veníamos viendo ya en las últimas décadas, un mundo más desigual, un mundo más digital, un mundo más endeudado y un mundo en el que, por lo tanto, las políticas fiscales tienen que ser más expansivas para contener ese aumento de la desigualdad. Las políticas monetarias son la única solución para hacer que esa inmensa deuda pública sea sostenible. Y claramente lo que estamos viendo es que los antiguos mantras, los antiguos principios absolutos de ortodoxia, de austeridad fiscal, han sido abandonados tanto en Estados Unidos, por demócratas y republicanos, como en la Unión Europea. Así que esperamos que la política fiscal, lógicamente, a partir del año que viene, ya va a ser más neutral, se van a hacer algunos esfuerzos moderados de contención del déficit estructural que se verán combinados con la recuperación cíclica de los ingresos tributarios, pero en cualquier caso vamos a una política fiscal más expansiva, más redistributiva. Básicamente tiene dos o tres ingredientes. El primero es que la fiscalidad sobre los individuos o las personas no cambia radicalmente, sí que se hace más progresiva, sí que aumenta la presión fiscal sobre las personas que tienen más recursos, más ingresos, más patrimonio, pero no hay grandes cambios. Hay un esfuerzo, y esperemos que sea coordinado, para elevar algo el umbral mínimo de tributación de las empresas. En ese sentido es muy positiva la noticia, la intención de Estados Unidos de negociarlo en el ámbito del G20 y de la OCDE. Esa tasa digital o ese impuesto mínimo sobre el impuesto de sociedades que sobre todo reduciría mucho todos esos recursos tributarios que se escapan con la optimización de la fiscalidad internacional, con los paraísos fiscales. Y hay un tercer elemento muy importante, y es que la forma de hacer sostenible el déficit público no pasa tanto por impuestos explícitos a los ingresos, sino por el impuesto invisible al patrimonio que suponen unos tipos de interés claramente inferiores a la inflación. Es decir, los bancos centrales, las autoridades monetarias, se convierten en partícipes, en cómplices de una política fiscal que es más expansiva y que solo es sostenible, haciendo que los intereses que se pagan sobre esa deuda sean claramente inferiores a la inflación. Es lo que nosotros en UBS llamamos el impuesto invisible sobre el patrimonio. Por lo tanto, que el BCE no vaya a poner sus tipos apenas en positivo en todo este ciclo, que la Reserva Federal quizás en este ciclo vaya a llegar al 1, 1,5%, significa que quien tiene ahorros, quien tiene un depósito, quien tiene un fondo de inversión en renta fija, cada año va a estar perdiendo entre el 1 y el 2%. Es como si el gobierno estuviera ingresando entre un 1 y un 2% del PIB más, suponiendo que tuviera una deuda pública del 100% del PIB. Son cifras muy importantes que forman parte de la ecuación.